Amigalácticos, la música clásica, lo que dice tu amigo mamador que escucha, pero en realidad en tus audífonos tiene a Tropicalísimo Apache Carnal, tú no escuchas a Tropicalísimo Apache, el Tropicalísimo te escucha a ti La música clásica, el estandarte de varios genios musicales como Brahms, Paganini, Mozart, Rachmaninoff, Joan Sebastian No, es el otro, es, es un pequeño regalo de la humanidad al planeta Tierra para tratar de compensar todas las cagadas que le hemos hecho durante tanto tiempo Pues esta semana la música fue el tocate y fuga en mi menor, no Richo Farrell, mi menor es un tono musical De las variaciones del mema ponte de la confrontación política nacional, ay Dios mío Resulta mis pequeños virtuosos que empezó a rolar por este noveno círculo del infierno al que llamamos Twitter Un video donde un ciudadano se acercaba al expresidente y ferviente seguidor de la bohème, pero de la bohème oscura Felipe, el pizzicato calderone, para darle un solo mensaje Agradecerle haber dejado al país hecho una porquería y que estará bien feliz cuando le hagan un juicio político Pero, mis pequeños fagotes, ¿para qué les platico si lo podemos ver? Víctor, músico maestro En la business class está viajando también en nuestro avión el señor Calderón Felipe Calderón y lo vamos a ir ahorita mismo a confrontar ¿Sale? ¿Qué nos dice? A ver, ¿qué nos dice? Se los vamos a enviar saludos de todos los mexicanos, vénganse Señor Calderón, ¿cómo está usted? Soy Emilio Ruggerio, señora S Somos mexicanos, vivimos desde hace 25, 30 años ¿Estás grabando? Sí, para saludar a todos Vivimos en Alemania desde hace 25 años, más de 30 años Nada más le queríamos decir en nombre de todos los mexicanos que gracias Por haber dejado México hecho en la porquería Y habernos vendido, y habernos robado, y habernos hecho de la mierda Y me dará mucho gusto, y me dará mucho gusto que le hagan un juicio político Y ustedes se preguntarán, ¿Quién es este Pagliachi misterioso? ¿Quién es este Pagliachi misterioso? Pagliachi 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 Bueno, mis niños, la persona que ven en el video es el tenor, ex cadete militar Señor que parece que vende relojes pirata en el metro Y más que brother, que no pasó el casting, Emilio Ruggero Un músico tenor con ascendencia italiana O al menos eso dice, ya ven que luego se cambian el nombre Y evidentemente seguidor de nuestro viejito renacentista Andrés Manuel O sole mío, López Obrador Y como nub deshague, ahí no acaba la cosa Porque al expresidente sí le empezó a arder el funícola, funícola Y poco a poco, pian pianito, increchendo Se levantó de su asiento y preparando un celular en fa, le suelta esto Le voy a decir una cosa, yo dejé un México mucho mejor, creciendo al 4,5% Con la mitad de los homicidios que hay hoy Y además, hablándole a la gente con la verdad Y tú, vienes aquí a ofender, insultar, agarrir No vengo a ofender, vengo a decir nada más la verdad Señor presidente Y mire, le voy a decir por qué Porque yo soy un ex cadete del erróico colegio militar No, creo que no Sí, lo soy Y soy muy patriota No, no eres mexicano Sí, soy más que mexicano No, 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 déjame más 150% Y bueno, me dará muchísimo gusto que lo lleven a juicio Y que le vaya bien en la cárcel Hasta luego, señor expresidente Ahí podemos ver cómo poco a poco A este chapucero versión fit Se le empieza a desafinar el oboe Pasando de ese trombón tan envalentonado A la trompetilla del chacal de don Francisco Y mientras nuestro expresidente Con su bacacho en sostenuto Ya de pie, se quitó los audífonos Visiblemente enojado Como diciendo Tus mamadas aquí no, mijo Traigo pati con los que vienes Te van a faltar manos para tocarme la flauta mágica Es tu jefe, me la pela también Y nuestro tenor poco a poco se empezó a rajar Diciendo que no lo toque A pesar de que al principio del video El nacarote este tocó al señor expresidente Mijos, no le busquen chiches a la culebra No le rasquen los huevos al tigre No me manden demes a las 2 de la mañana Si van a meter al madrazo No se rajen al final Estás viendo que la perra es brava Y le pateas la reja Estás viendo que el rica es pelonero Y vienes ahí a reclamarle al departamento Bueno, total Los estamos privando Del gran final Córrala mi valquiria Hasta luego Gracias por la corrupción Gracias No me toque señor presidente Por favor, gracias Tanque Y viva Y viva El presidente Manuel Andrés López Obrador ¿Qué chingados? ¿Dice? ¿Dónde quedó aquella voz Que supuestamente retiembla en el Metropolitan? La voz son una más agrietada Que suela del pie de fan de los caligaris Señor Ruggero Acuérdese que no todos los expresidentes Contestan con fuchi, caca y con evasivas Evidentemente en las redes sociales Se armaron los dos grupos Como toda la vida Como cuando pasa algo así Los que le dicen que se le aguadó el cuero del tambor Y los que lo ven como el gran héroe y maestro del pueblo Al revés Y nosotros desde el pulso de la república Nomás podemos recomendarle al señor Ruggero que No Mejor se lo cantamos en algo que titulamos El barbero del metro Sevilla Y las bolas de Fífígaro